Soy Edison Molina, médico veterinario. El procedimiento de esterilización es un procedimiento ambulatorio en el cual se estirpan los órganos reproductivos de hembra y macho. Es un procedimiento de mínima invasión y de rápida recuperación. Se hace bajo un procedimiento de anestesia general, pero de rápida metabolismo o excreción. Y por eso favorece la pronta recuperación de la anestesia del animal. Ellos se dan despiertos del procedimiento. Los cuidados posquirúrgicos básicamente son el manejo de la herida en su limpieza y no permitir que ellos se nos vayan a quitar los puntos lamiéndose o mordiéndose. Simplemente rayar limpieza y es una mínimamente 17 días para su recuperación.